¡Suscríbete al canal! Y quizás mi tinta no es el color correcto, pero intentaré pintar a todo lo que veo para ti. Hacia la derecha comienzo a bordear el sonido de tu voz. Si no, no te muevas. Voy despacio para detallarte desde cerca. Comienza a aparecer tu esencia entre trazos improvisados. Y estás tú mirando. Y quizás no es un cuadro perfecto, no lo es. Pero tú lo haces completo. Y si tienes razón, lo más difícil es comenzar por el principio. Pero comencé a pintar y no me detengo. Y quizás no es un cuadro perfecto, no lo es. Pero tú lo haces completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!